Música Bien, aquí nieves oaxaqueñas, Juanito Miren, tiene nieves de mango, de nuez, nanche, cacahuate, sorbete, leche quemada, guanábana, tuna, limón, coco, fresa y melón A ver, vamos a entrar a nieves oaxaqueñas, Juanito, a ver, vamos a entrar Don Juanito, ¿cómo estamos? Bien, también, ya tenía rato que no lo veía Lo hemos ido a buscar al otro, ya no Qué bueno Bueno, pues aquí es nieves oaxaqueñas, Juanito Aquí está Don Juanito, miren, unas nieves bien ricas, ya lo conocemos desde hace muchos años Gracias Aquí en la calle, 20 de noviembre, ¿verdad Don Juanito? 20 de noviembre Esquina con Duño del Mercado, está nieves oaxaqueñas, Juanito un niño del mercado a un niño del mercado y moctezuma la dirección es dueño del mercado y moctezuma aquí en la ciudad de oaxaca miren aquí estas neves están bien riquísimas ya las he probado desde hace unos 20 años yo los he probado como 20 años ya ya tenía rato que no probaba las nieves porque se cambió de domicilio pero miren aquí sirviendo las nieves son nieves artesanales así el puesto en zaragoza esquina con 20 de noviembre la otra dirección de zaragoza esquina con 20 de noviembre esa es de tu labor de juanito y luego viene a la de ciruelas donde frutas naturales y muy rica porque la ciruela es fresca de qué más sabores tiene don juanito tengo de fresa es con leche la de coco muy rica la de coco y este la nuez limón y la tradicional de leche quemada contuna esta es la combinación perfecta denle una de leche quemada contuna don juanito y aquí traemos el vaso para no gastar el de plástico ah que bueno y para que el entorno es una de en la foto miren la pena que vamos a estar tomando sonido ahorita vamos a tomar bueno pues ahí está los juanitos leche quemada contuna bueno pues nos va a servir de leche quemada contuna miren esta es la combinación perfecta leche quemada contuna perfecto miren hay que cargar nuestro vasito porque para no contaminar más y bueno pues aquí estamos con don juanito nieves oaxaqueñas juanito ahí está don juanito miren hace años yo creo que hace 30 40 años no es que más hay que nos esperamos nieves juanito los sabores tradicionales de leche quemada donas, nuez, coco, limón y sorbete fruta de temporada los esperamos esquina 29 esquina con uño del mercado cuando guste disfrutar una nieve chao la faces yo creo que es GBF ¿cúrght? Hasla las ¡gúrght! ¡gúrght! ¿sí ocasting! el ¡qu straj, eso sí se No, no, no. No, no, no. No, no.